Saludarte Marcelo a vos y a la audiencia de Horizonte, una mañana agradable aquí en Vierma a temperatura de 10 grados, el cielo está prácticamente despejado y bueno, hay gente con cara alegre, tipo sonrisa Yoconda y hay gente que mirando el piso, como pateando tarro porque no se entiende muy bien, ganó Ferreira, renueva su mandato, la re-re-re-elección y ganó Barbeito, pero resulta que cuando mira el resto de la provincia se da cuenta que perdió entonces el grupo de gente que anoche salió a festejar eran algo más de 200, se apostaron frente a la Casa de Gobierno hicieron sonar los bombos, pitos, matracas, bocinas por gran parte de la ciudad y festejando entonces lo que va a ser el cambio a partir del 10 de diciembre ¿Implica, haciendo un poquito de futurología para estos dos meses que vienen ¿Implica una especie de desbande? ¿Hay cantidad de gente que va a cambiar, va a perder su trabajo, va a cambiar? ¿O esto es nada más que algo que atemoriza pero no están las posibilidades en Vierma? Sí, sí, no, como temor existe el temor, esto está claro sobre todo los contratados, la gente que no tiene un respaldo de una confirmación laboral eso están preocupados, de verdad están preocupados y teniendo en cuenta que queda con una ciudad muy dividida así que esto de que decía Sae de la paz social creo que en el fondo está muy ligado a Vierma fundamentalmente porque ahora queda fragmentada la ciudad en dos prácticamente aquí en Vierma entonces hay que ver cómo se desarrollan los acontecimientos de qué manera toma las riendas Soria para que se note menos, entre comillas, el cambio lo que tiene que ver con las confirmaciones en los puestos de trabajo en lo demás, la gente sigue trabajando, sigue haciendo lo suyo hoy vos salís a la calle y está todo el mundo haciendo lo suyo, digamos, no cambió nada Bueno, vos tuviste un cruce con Soria hace pocos días, fuerte Yo no, yo no, él tuvo el cruce, él se enoja media vuelta de maneja y arranca solo recién hablé con un secretario de él que supuestamente va a ser el encargado de prensa Miguel Roa se llama, te digo para que lo anote porque es uno de los que suena como director de prensa de la provincia que va a manejar las pautas publicitarias El mozoni que viene Exactamente, es muy probable, ni él está confirmado pero él se arrogaba, entre comillas, ese cargo y bueno, lo sacamos al aire nuestra productora tuvo un acto de grandeza con 21 años ella fue amenazada por este personaje después de la nota y ella lo llamó y le dijo no, nosotros no quisimos hacerlo enojar, él se enojó solo y es cierto, o sea él se enoja solo mi gran preocupación lo dice antes y lo digo ahora es que en el momento de la aventura tome alguna determinación que perjudique a todos los rionegrinos es lo único que temo porque no creo que el entorno venga a cerrar una radio no van a ser tan burdos en ese aspecto creo estar viviendo en democracia en todo el país ¿Es más el clima de festejo o más el clima de velorio en Viedma? Sí, creo que hay un 50% iguales o sea que hay 50% por eso te decía de entrada Marcelo que vos te podés dar cuenta quiénes son los unos y quiénes son los otros porque los que son los unos tienen una sonrisa tipo Yoconda ¿viste? esa sonrisa así media de costado como diciendo vos sabés quién soy yo y el otro anda con la mirada perdida pateando tarro alguna basura que encuentre un pucho entonces lo va pateando como diciendo la pucha ¿y ahora? ¿y ahora? Julio el el decíamos y vos sos un viejo conocedor de la política de la provincia y esto sin hacerle ni al árbol caído ni ahora ponernos en en sabiondos ¿no? pero a pesar de él y con respeto hacia él Barbeito no tenía la estatura de los anteriores gobernadores estatura política estoy hablando ¿qué opinas? digamos que yo lo veía como se dice en Santa Fe muy playito pero alguien se confundió con la sonrisa ¿viste que él tiene una linda sonrisa? o sea alguien compró la sonrisa como como motor de campaña y eso solo no alcanza a mí me dijo Martín Soria el hijo de Carlos Soria al aire que me contó una anécdota en un en un este en una jineteada una mujer de paisana del lugar se acercó y le dijo Don Martín su padre va a ser el nuevo gobernador y entonces le dijo ah sí ¿y por qué? y dice porque nosotros preferimos un bocón a un a un tonto que hay que empujarlo a mí me quedó a mí me quedó eso paisana del lugar que le diga preferimos un bocón por el padre a un tonto que hay que empujarlo o sea un poco la definición de la gente de campo era lo veía muy muy platito muy platito digo yo porque uno puede no estar de acuerdo con Verani puede no estar de acuerdo con Álvarez Guerrero puede no estar de acuerdo con Massachesi pero sin ninguna duda tenían un acá en broma decíamos tempranito hoy eran jugadores en términos futboleros para vender a Europa mientras que acaso Miguel Saiz es un buen jugador para la primera división argentina y Barbeito da la sensación que era que no tenía el volumen de estadista de político de líder que tenían sus antecesores ¿no? si o más si lo querés más local te diría más pinta de patrón de estancia digamos que él estaba más para capataz y los otros que nombraste eran los dueños de la estancia claro está bien bueno te pido que te quedes en línea privada de ser posible ¿cómo está el clima? ¿cómo está el día? está lindo la verdad está lindo aparte las plantas están brotando la costanera está hermosa la verdad que te digo yo estoy chocho de estar en en Viedma obviamente mi corazón barilochense siempre está y sufriendo hasta que no se vaya toda la ceniza y el volcán Cable y el volcán no sé cuánto nos tiene mal a todos los que queremos a Bariloche nos tiene mal ese tema ¿llega la ceniza ya en estos días? ¿no? sí llegó la nueva la última también llegó pero claro lo que están viviendo ustedes en Villa Langostura y demás decir que acá hay ceniza me parece casi una afrenta claro que es un polvito arriba de las autos digamos claro sí lo máximo fue que tenés que lavar el auto dos veces por día pero eso no joroba a nadie digamos y la fama de casa que se enojan porque porque se llena de de ceniza la casa pero es ínfimo a lo que lo que estamos hablando de Bariloche o Langostura así que por eso casi no lo comento a su vez lo de Bariloche en relación a Langostura también es ínfimo verdaderamente lo de Langostura es un un flagelo tremendo lo peor de todo Julio para tu manejo que nos dicen la gente que sabe que no hay ningún motivo para pensar que esto cese digamos puede estar 70 años 100 años un año o sea no hay dimensión humana en este en este hecho ni climatológica no es el invierno que viene el verano y digamos es la tierra en movimiento que va a seguir así eternamente se cierra o no se cierra es la pelea ¿no? Claro pero de cualquier manera teniendo en cuenta lo que pasó con otros volcanes hay un proceso y hay hay que esperar que ese proceso no supere los dos años me hablaban del Etna en Italia que estuvo 70 años así si bueno quedo más tranquilo bueno te envidiamos ahí por el río comiendo algo levantar una cerveza en honor a nuestra y andarte de una escapadita con un mate al mar y te prometo que te voy a guardar una cerveza helada porque veo que tenés un karma con la cerveza y me gusta y me imagino ahí frente al río comiendo un un buen peixe y una cervecita fría de mangas cortas charlando con vos de la vida me podés invitar Julio en cualquier momento se tomó la invitación va a ser un gusto y te digo que hay un motivo por el cual uno se da cuenta que ganó Ferreira acá está muy lindo Vierma ¿cómo está la salud de Ferreira? porque ayer no pudo participar de los actos no porque dice que una fuerte gripe vos sabés que él está quejado por otra enfermedad más penosa más larga ¿no? sí eso es lo que se dice pero yo tuve la oportunidad de entrevistarlo lo vi muy fuerte muy bien y no me dio la sensación de alguien caído por el contrario ¿y de Reyes cómo fue con su elección? ¿fue como que desfilador? de verdad yo pienso la cantidad de gente que se queda sin laburo digamos si un hombre como de Reyes que fue vicegobernador que fue puede quedar afuera estamos hablando de un tendal de gente me imagino en Aníbal Hernández en cantidad de gente que ha quedado afuera del gobierno y del trabajo ¿no? sí, sí por ejemplo Daniel Cortés que no puede renovar su banca digo porque está el hermano ahí Walter ¿no? sí y bueno fue una de las frases que tiró Soria en la nota esa que vos hacías alusión diciéndole que si está apoyado por Cortés por Zúñiga entonces él tenía asegurado el triunfo se refería a Omar Goye sí que bueno ustedes van a dirimir en los próximos días ¿quién va a ser el nuevo intendente? yo recién hablaba con Silvina García Larraburú y ella confiaba en el triunfo de Omar Goye ¿no? sí pero apareció este otro de nuevo el tema de los terrenos y además Silvina ¿qué te puede decir? pero la verdad se ha dicho el paso no es que Goye está visto dentro del peronismo como qué macana el candidato que nos pusieron esto lo dice abiertamente Walter Cortés nos dijo al aire lo empujé para que fuera así llevaban a un procesado digamos esto si la conoces a Silvina y charlas un poquitito sabés pero bueno claro ahora tienen que cerrar filas y empujar vamos a ver qué pasa en Bariloche yo confío en esto Julio yo sé que alguno me puede tratar de naif yo confío en esto de que el pueblo no se equivoca digamos que en un momento determinado con unas coordenadas dadas la gente vota por lo mejor o por lo menos malo a veces a uno le cuesta entender los motivos a veces uno puede no estar de acuerdo y a veces eso que se votó en dinámica después termina siendo un problema mayor pero en el momento en que se vota como una foto y no como una situación dinámica tenés que elegir y a mí me parece que nos costará entender porque a uno no le gusta el autoritarismo de Soria su trayectoria su historia pero creo que básicamente la gente estaba saturada de la falta de gestión del radicalismo si vos sabés que hoy hablé con Pocho Lener y él hacía un análisis muy serio muy reposado a pesar de las pocas horas de descanso y de lamento que la gente de última mucha gente se unió que no lo votó a él dice que perdió muchos votos con relación al anterior porque querían el cambio lo que querían era que terminaran con el radicalismo si, si, si yo creo que esto comandó el voto ni siquiera es mérito de Soria que nadie crea que esto es todo mérito de Soria digamos básicamente pierde el radicalismo ¿no? ¿me dejas que con todo respeto haga una pequeña interpretación de un famoso discurso? si ¿me permitís? si, si, por favor ¿verdad que me tengo que posesionar y la gente lo va a recordar? no es que nosotros no hemos sido buenos sino los que vinieron después que nosotros fueron peores don Julio Ramírez ¿te acordás? si quédese por línea privada un segundito que le tengo que mandar unos datos bueno, como no un gusto chau desde la ciudad de Viedma don Julio Ramírez entonces en la mañana del 94.5